Misterios Ocultos Amigos de Misterios Ocultos, Mayra Berenice los saludo y también desde Finex, Arizona para todos ustedes En esta ocasión el maestro Chuy nos acompaña Maestro, le doy la bienvenida, un gusto saludarlo, buenas noches Hola Mayra, muy buenas noches, pues el placer es mío y ya estamos listos Bueno miren, vamos a escuchar en esta ocasión con el maestro Chuy que es experto en Feng Shui Y en diversas técnicas, cómo están aspectados los signos de acuerdo a la astrología china Tanto de Donald Trump como de Biden y también cómo está aspectado el país Estamos ya a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones Y pues queremos saber qué oportunidad tiene cualquiera de los dos de convertirse o mantenerse en la silla presidencial Maestro, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Por dónde quieres que empiece Mayra? Híjole, pues primero cómo está el país, vamos a ver cómo está el país Porque ya ve que ahorita con lo de la pandemia todos estamos Claro, el país está en un ciclo, actualmente se encuentra en un ciclo cuatro El cuatro para los chinos representa la muerte Y también representa lo que es la reestructuración, la reorganización, el trabajo Pues todo lo que tiene que ver con reestructurar y reorganizarse Ahora, va a entrar para el año dos mil veintiuno en un ciclo cinco ¿Qué es un ciclo cinco? Todavía vamos a seguir viendo lo de la pandemia Porque es año para el dos mil veintiuno es el año del buey dentro de la astrología china Estamos en el año de la rata Este año es metal yang, o sea metal fuerte Y el año que viene es el año del buey metal yin Esto quiere decir que en cuanto a elementos Los elementos nos dicen que la astrología y los elementos dentro de todos estos conocimientos Que provienen de China Nos dicen que el elemento metal es pulmones Intestino grueso, pulmones Por eso es que hay pandemia Por eso es que muchas personas tienen problemas con las vías respiratorias No hay casualidades Hay cálculos y causalidades Entonces, el año que viene todavía vamos a ver pandemia O sea, para que no se terminen de emocionar O de que ya estuvo, ya terminamos y ya se acabó todo No, porque aún no hay más, como decía por ahí Este programa Muy famoso Ahora, yo les voy a hacer una recomendación también De que se pongan muy buzos Todas las personas que están a punto de comprar casa o de invertir Porque hace algunos años Cuando estábamos antes del dos mil ocho Yo hice predicciones Precisamente de que venía una crisis Me tiraron a loco Pero pues yo no me importa Porque yo sé de lo que estoy hablando Y yo empecé a observar Que en esa época empezaron a cambiar todos los billetes Los billetes de 20 Los estaban cambiando Y estaban haciendo muchos cambios Y yo dije, y lo dije en radio Lo dije a los cuatro vientos Viene una crisis Pero ¿por qué dice eso? Porque los billetes están hechos con bases de lo que viene siendo Se me fue la palabra O sea, lo que tiene el poder, el conocimiento que tiene esto O sea, no fue nada más escogido al azar Tiene bases, podríamos decir Mazónica Ahí está la palabra De mazonería Entonces al cambiar esos detalles Hay códigos, ¿no? Ahí hay enumeraciones, secuencias, frecuencias Hay mensajes, pues Todo eso Y es la anarquía, ¿no? O sea, tampoco es cualquier cosa En todos los billetes Y siempre el lema de los Estados Unidos O sea, en God We Trust O sea, todo tiene algo que ver Y empezaron a cambiar Una simbología Y empezaron a cambiar detalles Sí Claro, simbólicos Pero empezaron a cambiar Y yo ahí me la pesqué Y me di cuenta de todo eso Y dije, se viene una situación Ahora vamos directito O sea, no vamos Ya estamos Pero todavía nos revienta el mecate O sea, en poco tiempo El mercado en bienes raíces Se va Pero, por lo cierto Entonces, si tú vas a comprar casa Y vas a invertir un dinero A la ahorita Y los precios están elevados Vas a perder Mejor espérate Deja que baje O sea, que truene el carrito Y cuando venga esta bajada Pues entonces inviertes O ahí ya ves que es lo que haces ¿No? Ahora Vámonos entonces Con los candidatos Bueno, el presidente Y el candidato ¿Cuál quieres primero? Híjole, pues Vamos con Biden A ver qué Es más, no Vamos con Trump Porque vamos a ver Si se queda o se va Bueno ¿O qué oportunidad tiene? Ok Bueno Él es del signo perro Dentro de la astrología china Y está en un ciclo De mucho movimiento De muchas situaciones Que tiene que tomar decisiones Y todo Pero me gusta más el ciclo Para el que él va Si me puede recordar Otra vez el día Y el mes Por favor Claro que sí Donald Trump Es Ok Es del catorce De junio Del cuarenta y seis Ok Está ahorita En un ciclo seis Y va a un ciclo siete O sea Va a tener que enfrentar O sea Varias decisiones Pero él tiene Una mejor expectación Que su contrincante Ahora Yo no me creo Porque bueno Hay veces a mí me gusta Observar a la gente Y tengo la facilidad Capacidad O lo que sea De poder ver Los campos energéticos De las personas Y pues no sé Yo Me puedo equivocar Pero yo no lo siento Que está enfermo Ok Ahora El año que viene Este otro candidato La va a tener muy dura Porque él va a estar Él está en un año De trifulca Es caballo Caballo En el año de la rata Tiene un penalti Que se llama Traveling Horse Eso quiere decir Que tiene muchas situaciones De cambio De penalti De situaciones En donde su vida Va a cambiar Porque va a cambiar Es del candidato Ahora Va a entrar En un ciclo nueve Si él llega A ganar Se la va a ver Difícil Porque Estaría en un ciclo nueve Y en el ciclo nueve Nunca se debe De iniciar algo Regularmente Cuando entras tú A un ciclo nueve Para cerrar ciclos O sea Por ejemplo Es cuando Mucha gente Se divorcia Cuando se termina Un negocio Cuando te despiden En el trabajo Pero No es porque sea algo malo Si no es algo Que debe necesitar Entonces Arrancar en un cierre No le beneficiaría Ni a él Ni al país A Joe Biden No No para nada No le beneficiaría O sea No sería una situación Del todo beneficioso Sería muy difícil Quién sabe Si lo resistiría O si sería Más complicado Como paramentarse Un paquete De iniciar algo Nuevo O sea que Así es como Pintan las cosas ¿No? Y Donald Trump ¿Qué signo es? Él es perro Él la tuvo difícil Digamos que El año pasado Que fue precisamente El año No el antepasado Fue que la tuvo difícil Porque fue precisamente Hace dos años Está la rata Si nos vamos para atrás Está rata Después Está el jabalí Que fue el año pasado Y el perro Que fue el antepasado Ahí es cuando Pudo haber tenido Ciertas situaciones Complicadas Ciertas cosas Que no salieron Muy bien Pero Lo pudo Sacar adelante Pudo salir adelante Entonces Podríamos decir Que tiene más Posibilidad Donald Trump De quedarse Y permanecer En la silla Sí podría ser Y de todas maneras Al que le vaya a tocar No la va a tener fácil O sea realmente No sería algo fácil Pero a mí Lo que sí me gustaría Decir A todos Tus radioescuchas Es de que En vez de meter Juicios Más ayudamos Si proyectamos Energía Positiva La gente No se da cuenta Que tan poderoso Es su pensamiento Y cuando enviamos Pensamientos De agarrar y decir No es que este tipo Es esto Es el otro Es aquello En vez de que sea Un bien para todos Es un mal para todos Porque estamos aventando Basura Entonces Ninguna persona Que está al frente De ningún país La tiene Fácil Aunque Todo se quiera Por todos lados O sea Todo el mundo Quiere que llegue El Salvador Los héroes No existen Esas son las películas Por favor Pongan los pies Sobre la tierra Estaban ahí también Diciendo Quién sabe cuántas cosas De que López Obrador En México Y que bla 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 Ahora ya están Reventándose Y están echándose Para atrás Porque no fue lo que Idealizaron Entonces Nunca se idealiza Ni a un presidente Ni a tu pareja Porque la idealización Te lleva a la frustración Exacto El esperar Algo de alguien Pues no Si nos desilusiona Se acaba todo Pues no sirve eso Y no sirve Precisamente Porque estamos Idealizando Estamos creando Ideales dentro de nosotros Fantasías Presuposiciones Entonces Además de eso Le echamos basura Al estar hablando Mal de una persona Y decir Es que este tipo No funciona No sirve No es como el otro Digo Ya van Ya van Cuántos La gente La gente No despierta No termina De despertar Pero son los que Han elegido Cada quien Elige Lo que tiene Que experimentar Hasta que Lleguen un momento En el que también Cada ser humano Se dé cuenta De que Ok Debe de haber Un líder Pero debe De ser apoyado Y todos Deben de interactuar Desde su propia Casa Desde su propia Casa ¿Por qué? Porque ahí es donde Se muestra El ejemplo Yo sé que hay Muchas personas Que critican Y dicen No es que La deshonestidad Y lo que hay Este ¿Cómo se llama? De la impunidad Y no sé cuánto Y las mordidas Y todo Pero los para Una policía Bueno aquí no tanto Pero te paras allá Y lo primero Es ofrecerles Un billetito Para que te dejen En paz Claro ¿Con cuánto Nos arreglamos? ¿Y qué pasó? Pues cómo quieren Acabar con la corrupción Claro Exacto Pues hay que Aplica desde nosotros Amigos Bueno pues ahí está Así está Aspectado el país En este momento El próximo año También Y pues vemos Ahí el resultado De Lo que viene siendo La astrología china Y Lo que cada uno De estos dos candidatos Tiene por delante Gracias maestro Miren ya saben El maestro Chuy Está en Phoenix Pero está la orden Las redes sociales Nos permite estar Más conectados Que nunca Tomar diversos cursos Que el maestro Chuy Ofrece en línea Y hay que enterarnos De qué se tratan Estos cursos diversos Que tiene maestro Y sobre todo Cómo se pueden inscribir Para obtenerlos Mira Mayra Quería yo hacerles Una invitación A un evento Gratuito Es un club De meditación Que se está formando Ya en este mes Se está formando Las personas Pueden participar Gratuitamente ¿Cuál es el objetivo De este club De meditación? Usar la meditación Para cambiar la energía Y la conciencia ¿De qué manera? Por ejemplo Estamos viendo Que hay a cada rato Huracanes Los incendios Este Un montón de cosas A través de Meditar Se puede Minimizar El efecto agresivo De una tormenta De un huracán De un incendio De un Pero se necesita Unión Se necesita Colaboración Entonces La persona Que quiera participar En esto Las meditaciones Que se van a estar Haciendo Va a ser Vía Zoom Es gratuito Solamente Hay que registrarse Conmigo Para que Los pueda yo Ingresar En un grupo De WhatsApp Y bueno Vamos a ver Cuántas personas Quieren colaborar En Poner ese Gramito de arena De Transformar Y transmutar Las cosas A través de una Meditación Para la casa Que es el planeta Y para la familia Que son todos los seres Humanos que vivimos En la tierra Amén Que así sea Ok Me parece bien Entonces busquemos Al maestro Chuy En redes sociales Y vía telefónica Maestro ¿Dónde lo hacemos? Claro que si es En Facebook Me localizan Como Emiglio Espinosa Maestro Chuy En Instagram También Arroba Maestro Chuy Y para apuntarse O cualquier Información Que necesiten Al 562 3 3 4 7 4 3 5 5 6 2 3 3 4 7 4 3 5 Este número Es teléfono Y WhatsApp Perfecto Emiglio Espinosa Maestro Chuy Así está En Facebook Le doy las gracias Maestro Y será Hasta la próxima Hasta la próxima Y bendiciones para todos Te enteraste aquí En Misterios Ocultos